Los dos sabemos que ya no es lo mismo, lo hablamos tantas veces, nos vimos mucho tiempo y no. Fue fácil sacar de mi cabeza la idea de soltar todo lo que trañamos, mi mente te olvidó, ya no sé quién sos, ni tampoco qué querías. El sol se terminó, me dio mi corazón, seguir siendo la más linda, fuimos todo y nada. No quisimos arriesgar, será mejor así, que ya no es de sangre. El sol se terminó, me dio mi corazón, seguir siendo la más linda. Mi mente te olvidó, pero mi corazón, seguir siendo la más linda, fuimos todo y nada. No quisimos arriesgar, será mejor así, que ya no es de sangre. Fuimos todo y nada, no quisimos arriesgar, será mejor así, que ya no es de sangre. No quisimos arriesgar, será mejor así, que ya no es de sangre.